Ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzarlo, se acelera el pulso Ya, ya me estás usando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Estoy quedando mal, no soy ningún apuro Despacito 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 Ay Fancy D1 Oh no, oh no Oh no, oh no 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 No, oh no